La acción de embargo a Canal 12 es una factura que le está dirigiendo el gobierno debido a que dicho medio de comunicación tiene una política independiente y que promueve las libertades de expresión, dijo el analista Francisco Samper. Porque este canal precisamente tiene una política independiente y que promueve la libertad de expresión. Precisamente la libertad de expresión es fundamental porque a través de ese derecho se puede denunciar todas las anomalías y la corrupción del poder y el régimen apunta hacia eso, a callar esas voces independientes. De ahí que está promoviendo esos juicios, esos embargos, está haciendo reparaciones fiscales con periodos que ya caducaron, que la propia ley, el Código Tributario ha establecido que ya prescribieron. De tal manera que está buscando siempre cómo inventar para hacer daño a aquellas voces que mantienen viva la libertad de expresión. Samper agrega que la acción contra el Canal 12 no se puede desligar junto a otros proyectos que está promoviendo el gobierno. Lo lamentable de todo esto es que observamos que la oposición está en luchas internas y no promueve los intereses y las necesidades que existen en estos momentos del pueblo y de la población, inclusive de los empresarios, así como el Canal 12. De tal manera que se hace fundamental defender la libertad de expresión, defender las diferentes libertades de la población y en ese sentido me solidarizo totalmente y todo mi apoyo al Canal 12, que realmente es una república televisiva que impulsa la libertad de expresión y le da derecho a los ciudadanos de expresarse de forma libre. Noticias 12, Darlen Tellez.